Hoy les tengo una receta muy rica, es pescado empanizado está lavado, le agregué sal, pimienta y un poquito de sal de ajo y el empanizado, vamos con la preparación aquí está, ya está caliente el aceite, vamos a empezar a freír el pescado no tenemos que estar cuidando porque, para que no se vaya a quemar porque si no se les va a quemar por fuera y por dentro va a quedar crudo entonces tiene que estar bajita la temperatura y estarlo cuidando de que no se vaya a quemar lo dejan de 3 a 4 minutos y lo voltean y así vamos a seguir hasta que terminemos de hacerlos todos cuando ya haya terminado les voy a mostrar bueno pues así quedó el pescado empanizado lo estoy acompañando con arroz rojo y una ensalada de col espero que les guste y pongan en práctica las recetas que les estoy dando y me pueden comentar abajo que les pareció pues les invito también a que se suscriban y le den like y activen la campana para las notificaciones de cada video que voy subiendo pues les doy like, gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video, bye